¡Tenemos lo mismo! ¡Tenemos lo mismo! ¡Exclusivo! ¡No grazas! A mi alma es pergolini, más Bermúdez, la fórmula ganadora, juntos por vota. ¿Qué pasó que me perdí, Gatman? ¿Qué es una...? ¿Qué ibas a esperar? ¿Más Bermúdez? Viste presente porque te vamos a destruir. Le tengo que avisar a mi familia allá antes que se enteren por Twitter como se enteran todos. Claro. ¿Es Bermúdez el patrón, Bermúdez? Sí, sí, es el patrón. ¿Quién va a ser, Gustavo? ¿Qué otro Bermúdez hay relacionado con Boca? No, no, no. Ah, bueno, bueno, bueno. Aparte, el patrón está en contra de esto. Puede ser, como decía un conocido nuestro, Pastrón Bermúdez. ¿Quién decía eso? Eduardo. Eduardo. Flashback, Pastrón Bermúdez. Flashback. ¿Quién? No, no sé. ¡Ay, qué sensibles que son! ¡Qué sensibles que son! ¡No podían seguir el chiste! ¡Ay, vos! Parece que te desubicaste más. Sí, sí, te fuiste al carajo. ¡Qué sensibles! ¡Ay, está bien! ¡Ay, vos! ¡Ay, qué uso se sintió incómodo! Sí, porque se puso como un carajo. ¡Esto se van y lo conocés! ¡Uy, se les incómodo! Un beso grande, un beso grande. ¿Quién invitarlo? ¿Que venga un día de una mañana? Me encantaría. Voy a decir, déjame poner, me encantaría. Yo te dije, te voy a poner, ¿por qué te encantaría? ¡No, no! Vos dijiste, me encantaría. ¿Cómo dijiste? ¿Querés invitarlo? Oye, que sí, ¿por qué no? No dijiste por no. Sí, porque no lo veo. Me encantaría, hace mucho que no lo veo. Me encantaría, voy a verlo. ¿Quieren que le invitemos una mañana? ¿Cómo lo invitamos? ¿Como un invitado y le hacemos una nota de una hora? ¿O lo dejamos que esté toda la mañana con nosotros? No, que esté toda la mañana. Él no quiere hablar, yo no lo único. Sí, sí. Puede tener otro trabajo, lo dejará. Sí, toda la mañana. No, venga con invitado. Y hay que pedirle permiso a Gustavo. No, con invitado no. Escribamos un radioteatro único. Ah, eso puede ser. O reflotemos uno, para qué escribir. Había algunos míticos, había algunos míticos. ¿Sabés qué? Mucho quilombo, no le invitemos nada. Ves, vas, pará, ves como... Odio a la gente así. Es una vez más. Es una vez más. Es mucho quilombo, no. O sea, básicamente se da la gana. Pero va a haber una compañía telefónica que ponga un millón de dólares. Pero qué, si no hay que pagarle a los inmigrantes. Me verás volver. Me verás volver. Un alguien que ponga algo, no. Ha oficiado por... Carmen, ¿qué sos? Charlie Alberti. Bueno, se pinchó. Ya quiero saber quién es el ser. Pará, pará. Ya, no me quejo. Y... No, no. Y de alguna forma sos como un Charlie Alberti del trío. Maceta. Maceta, no. Maceta. 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 Maceta con flores. Bueno, ¿sabes? No te metas más. Pero, ¿cómo hacemos? Pero si hacemos nosotros tres, que ellos se vayan. Que quede la mesa como era. Claro. O... Lo siento, chicos. Bueno. Y ahí se van a dar cuenta que se perdió la química. Y bueno. Bueno, bueno. Está bien, está bien. O alguien recuerda sin querer algo que no hay que recordar. No, no. Estoy diciendo algo porque sí. Y empieza a estallar. Bueno, el celular. No. Lo llamo. El que viene le manda un mensaje ya se lo mando. ¿Votemos? No me estre la votación. ¿Quién va por el sí? Me llegó la camiseta de... Ni vos levantate la mano. Y bueno, ¿qué me dicen ahora? Mirá, acá está la camiseta. Es que te reís, Garman. ¿Sos más malos vos? Qué malo. Ya, sos jodido, Garman. Al final, pichaste el globo hermoso que habíamos inventado. Bueno. Yo soy jodido. ¿De qué te hiciste amigo de Bonadeo? Amigo, pero amigo. Muchas horas de tenis. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo llamo o no lo llamo? Se acaba de decir que nos tenemos que ir todos, ¿no? No. Te está presionando, ¿eh? ¿Y esto qué? No. Es una versión. Pero comento una pone en la original, no. Esta es una... Esta es la de los últimos años. Esta la usamos, ¿sí? Mucho. Cuando el programa estaba en baja. Y esta es... O sea, no, ni me las acuerdo. Otra vez en su... Ay, me gusta. A ver, no, me gustó. A ver, no, me gustó. ¿Qué pasó? Una lagrimita de emoción. Sí. Sí, era esta. Sí, la utilísima. La guitarra. Ah. Dice que era un... Porque ya llega el sol. No, Gatma. No, no te quiere. No, eh. Fueron los mejores años de tu vida. Gatma, ¿qué te pasa? Es que no hizo el duelo. En esta ciudad. ¿Cómo pagaban ahí? ¿Eh? Del uno al diez se cobraba. Los regalos. Los regalos. Los regalos. Los viajes. Ustedes sí que la pasaban bien, ¿eh? Fue una boluda como esta de raza. Sin dueño, queríamos. Dueño. Y ve allá. ¿Cuánto crees? ¿Qué es esta? Vamos. Qué boludo. Qué épocas aquellas, ¿eh? Solo miraba detrás de vidrio. Pero esto está mejor, querido. Mira la nave espacial que tenés. No, acá pagaban del uno al diez. Ah, bueno, eso es otra historia. Bueno, ya se va como... Prima, contrato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Vono de fin de año? ¿Vono de fin de año? Sí. ¿Vono de fin de año, jodeme? ¿Vono de fin de año? ¿En serio? No, para vos no. No, no. Stop options. Y decía que nunca... Nunca, qué increíble. No, la gente importante. Vos era una locutorcita. No, yo no sé, pero por eso es que me asombra. Digo, qué emoción. No, fortuna. Lo que se debe sentir, que tiene un bono de fin de año. Cuando iba a México y se roba el contrato. ¿Cómo lo extraño sobre él? Contrato en el exterior, fíjero. Pero otra cosa. Otra vez en el aire. ¿Se escuchaba? ¿Eh? ¿Se escuchaba? Se escuchaba. Se escuchaba. ¿Por radio? ¿Por radio? No te puedo creer. Iba a acelerar y se escuchaba. ¡Oh, no! No sé. Una maravilla. ¿En la plata? ¿En la plata? ¿En la plata? ¿Esto de cuándo era? También esto de los Sal, los Sal. Había varias, cinco, seis versiones. Ah, sí. Me acuerdo. Siempre fueron unos jingles de mierda. No entiendo como pegaban tanto, porque la verdad que lo escuchás con el... Nada bueno, porque tiene que ver con el vínculo de cariño que le tenés. En esta ciudad. Otra vez, Buenos Aires. ¡No! ¡No! ¡Oh, mirá! ¡Qué estudio! ¡Romea la foto! ¿Ese es Eduardo el que está ahí? ¿Por qué ya llega cuál es? Otra vez, en el aire. No, ¿qué te pasa? Mirá, mirá por el cosito. Ese que estudió ese, el feo. No en qué le hice. No, ese es el feo. No había una computadora arriba de la mesa. Sí, nos hablábamos, nos mirábamos entre nosotros y nos hablábamos. Una pantalla. Una época de mierda nos hablábamos. Un mundo va a explotar. Porque ya llega cuál es, cuál es, cuál es. En Roca Pum ya llega cuál es, cuál es, cuál es. En Roca Pum ya llega cuál es, cuál es, cuál es. No sé, me mandan fotos como de gente. Parece alguien que estuvo. ¿Me conoces? Mirá, no, pero me hago de alguien que estuvo en un camión cuando estábamos en un camión. ¡Ah, el camión! Bueno. ¿No fueron del camión? Sí, pero olvidarlo. Ya está, ya pasó. Sí, ya está. Tampoco hay que conocer todo. Y no era tan genial. Sí, no todo tiempo pasado fue mejor. No, no, no. Daphne estaba casada por aquella época. La encontraba en la plaza, era una madre casa, no era una manager trabajadora. ¡Explosible! ¡Lleva! Yo soy tu amigo fiel. Mirá, a diálisis. ¡Fue a mí, claro! ¡Qué palabra! Es mucho mejor, tiene un melón ahora, que le funcione. Es un poco música de diálisis. La nata, la nata, escuchá, la nata. Tampoco empieza en una campaña. Es una cuestión de llamar, nada más. Bueno, ¿quién lo llama? Yo soy muy orgulloso de esa frase. ¿Tienes problemas? ¿Vos panza? No, definitivamente. Dale. No hay nada que yo no pueda hacer por ti. Sí, pero no. Nada, no está. Bueno. Si lo llamamos con producción, se va a enojar. Sí, con toda razón. No sé si cumple alguna fecha en especial, pero le podemos poner una excusa. A 20 años del comienzo. No, chaval. Ya pasó. Dice el amigo, nuestra gran amistad. Sí. No, pero no es que vuelva, es que venga una vez. No, no, eh, eh, no exageren. Ya lo verás, no terminarás. Yo soy tu amigo fiel. No, chaval. ¿Qué dice? No, es que sino dos. Tal vez hay seres más inteligentes que yo más. Fuertes y grandes también, tal vez. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi, el amigo. Nuestra gran amistad El tiempo no borrará Estaban en el M6, ¿no? Fue cuando volvió Perón Ese tipo está drogado Yo soy tu amigo piel Yeah ¡Tenemos! 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 ¡Exclusivo! ¡Tenemos! 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 ¡Aquí! ¡Tenemos! Gracias. Gracias. ¿Sabés quién se está por convertir, Nacho? ¿Quién? El hijo. El Patrón Bermúdez. No, en serio. Fuera de joda. ¿En qué se va a convertir? Se va a convertir al judaísmo. Va a ser el Patrón Bermúdez. ¡Qué idiota!